Sufro cuando yo no puedo verte, sufro cuando no puedo tenerte sufro cuando no puedo besarte y todo me molesta Sufro cuando yo no puedo verte, sufro cuando no puedo tenerte sufro cuando no puedo besarte y todo me molesta sufro cuando no puedo decirte, cielo mío yo te extraño que por lejos que hoy estemos te quiero, te sigo amando Distancia que carcina nuestro amor, cometa que me atrapa en la locura pensar que te llevo aquí en mi alma y esta distancia es mi amargura Distancia que tortura nuestro amor, corriente que me atrapa en la agonía quisiera detener la brisa fría, no siente mi alma no tener tu compañía Sufro cuando yo no puedo verte, sufro cuando no puedo tenerte sufro cuando no puedo besarte y todo me molesta Súbale, 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 yo aquí con Fénix Valde, Valde Ya lo sabe Ya lo sabe Súbale, Valde Sufro cuando yo no puedo verte, sufro cuando no puedo tenerte Sufro cuando no puedo besarte y todo me molesta Sufro cuando no puedo decirte, cielo mío yo te extraño que por lejos que hoy estemos te quiero, te sigo amando Sufro cuando llega la mañana y despierto solo en mi cama La distancia me carcina si pienso que no me ama Distancia que carcina nuestro amor, cometa que me atrapa en la locura Pensar que te llevo aquí en mi alma y esta distancia es mi amargura Distancia que tortura nuestro amor, cometa que me atrapa en la agonía Quisiera detener la brisa fría, consciente mi alma no tener tu compañía Cuando yo no puedo verte, sufro cuando no puedo tenerte Sufro cuando no puedo besarte y todo me molesta Sufro cuando yo no puedo verte, sufro cuando no puedo tenerte Sufro cuando no puedo besarte y todo me molesta Yoki, y si tú no me lo crees, pregúntale a Valdez Ese si sabe Yoki, ya lo sabe Agarres 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 Gracias por ver el video